Saludos Vandalitos y estaremos hablando sobre una polémica que se ha estado dando entre el rapero Dillon y el rapero Reto Flow El 21 de julio Reto Flow sacó una canción llamada Rip Dillon que como puedes imaginar es un beef contra este artista En la canción Reto dice que básicamente Dillon es un falso y un malagradecido A continuación necesitaré dejo una factura de la canción No eres de Draco ni de Fulete, todas tus armas son de juguete No seas un punky por estar trocado, no estás super club, estás super quebrado Hoy me toca educar al niño, aunque en el pasado te tuve cariño Yo estuve en mi mesa y te iré a comer, y me lo pagaste yéndote con mi mujer Y ahora te va bien, te felicito, a ella también le va bien, la felicito Los dos juntos hacen un lindo corito, perdónenme por ser el rubio maldito Ya te voy a entrar, ya te voy a entrar, ya te voy a entrar Chupame la verga, pedazo de puto Yo te enseñé a rafiar, yo te enseñé todo lo que sabés, guacho Ojalá supiera humildad GANGSHIT La onda es así, yo al loquito lo ayudé al principio, yo tenía un grupo que se llama 31 Studios Y el loquito hacía beats antes, más de hace cuatro años, este año y medio tal Y dije bueno, vení para acá, vos querés trabajar, lo puse a DJ Le compré una consola, en ese momento salía como 11 Lucas Le compré una consola, lo pusimos a la URA DJ, nosotros tocábamos en varios lugares 21 Studios se llamaba el grupo Y bueno, después de un año, medio año más o menos Yo me peleo con mi ex mujer, que es Tai Chu Me peleo con ella, y él se separa del grupo, se va con ella y se arma en un grupo aparte Que se llama ahora la RIP GANG, viste Bueno, ya ahí, ya se había cortado la onda, se fue todo mal Y después tuvimos un enfrentamiento por Instagram hace un año más o menos Con uno de la RIP GANG también Y con el DILON Bueno, para para ahí y todo eso, yo me quedé con la avena hinchada Así que pasó el tiempo, pasó el tiempo Y la verdad que ya no me quiero callar malas cosas Y de la ANCES la tiradera a mí Pero sí, yo le escribí el tema de RIP GANG, nunca le pedí regalía Nunca le pedí nada, porque lo hacíamos de rancho, ¿me entendés? Así que, que nada, en breve es eso, amigo El loquito se viró y yo loco música, a mí Esa era real Espero les haya gustado el video Si ha sido así, no olviden dejar su like, comentar Y si son nuevos, los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierda en un video Gracias Gracias